Quisiera Entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue Tu presencia en mi hastío Que tibias fueron Tus manos, tu voz Como luciérnaga llegó tu luz Y disipo las sombras De mi rincón Y yo quedé Como un duende temblando Sin el azul De tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor No sé No sé Que tienen tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amo Del universo ¡Queda! De noche De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiempo Hacen que me siente esclavo Y amo Del universo Del universo Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marcó un camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me gusta el vino? Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindo el destino El bálsamo que alivia mi amargura ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me gusta el vino? Si encuentro el embriaguez Dicha y dulzura ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Si me brindo el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Mi amargura Te amaré toda la vida Todos los años, los meses, todos los años, los meses y los instantes Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera En el verano Aumentaré el calor Con mi pasión En el otoño En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré toda la vida En mi viejo San Juan Cuantos sueños Cuantos sueños forjé En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos Del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinquen querido Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palma Me voy Adiós 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 Y el destino burló, mi terrible nostalgia, y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir, alejado de ti. Puerto Rico del alma, adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor, adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar, me voy. Pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Yo sé que te han dicho, que no valgo nada, que no valgo nada. Que vivo tan solo, para los caprichos, de tu corazón. Si a nadie le pido, y a nadie le ruego, a quien le preocupa, a quien le preocupa. Si vivo, si muero, por esta pasión, quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amores, si yo soy dichoso, teniéndote cerca. ¿Qué le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón? Si eres luz y sombra, de mi corazón. Quien sepa de amores, que calle y comprenda, que me dejen solo, sufriendo en silencio, mis penas de amores, mis penas de amores, si yo soy dichoso, teniéndote cerca. ¿Qué le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón? Si eres luz y sombra, de mi corazón. ¿Qué le importa a nadie, si eres luz y sombra, de mi corazón? Mejor que nadie, que me fallaste. Que lo que prometiste, se te olvidó. Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste, aunque nadie te amara, igual que yo. Lleno estoy de razones, pa' despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me borre a mí. Dile al que te pregunte, que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa, de lo que pasa. Cúbrete tú, la espalda, con mi dolor. Y allá en el otro mundo, que en vez de infierno, encuentres gloria, y que una nube de tu memoria, me borre a mí. Échame a mí la culpa, de lo que pasa. Yo quiero luz de luna, para mi noche triste, para cantar divino, la ilusión. Que me trajiste, para sentirte mía, ni a tú, como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. Yo siento tus amarras, como gargios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo, ponga luz, pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. Yo siento tus amarras, como gargios, como garras, que me ahogan en la playa, de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar, en la noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. Pues desde que te fuiste, no he tenido, luz de luna. No quiero, no he tenido, luz de luna. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas, se metan en tu alma buena, por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte, si sabes que hasta la muerte, juré ser solo de ti. Si no encontraste, ternura en mi alma, si solo penas, te causo yo. Me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición. Si tú no quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti. Me recordarás, me recordarás, porque me has querido. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia, de haberme perdido. Y gentes extrañas, vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros casos, no hallarás calor. Me recordarás, me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a tu puerta toca. Me recordarás, me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Cuando ya esté ausente, sentirás la angustia, de haberme perdido. Y gentes extrañas, vendrán a tu vida, te hablarán de amor. Te haré mucha falta, porque en otros brazos, no hallarás calor. Me recordarás, me recordarás, porque te he querido. Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he sido. Si al pasar el tiempo, un nuevo cariño, a tu puerta toca. Me recordarás, me recordarás, besando otra boca. Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he綻ido. Y vas a sufrir, al reconocer, lo fiel que yo he conseguido. Y a mi alrededor, lo fiel que yo he perdido. Pues después, te llegas a mi alrededor, lo fiel que yo he perdido. No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Ya va llegando diciembre Y así pasaron muchas, muchas horas La noche se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia lloraré mi soledad Si tú te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidará Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Si con los meses y los años Tú no vuelves Tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida a mí regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están La distancia entre los años Los dos es cada día más grande, de tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Cuando te hayas ido ya, pedazo de mi vida, si aguanté la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar. Derecho y sin mentiras, y te voy a recordar, por Dios que muy bonito, déjame algo de recuerdo. Una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo, de mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuyo, solo tuyo, la distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor, no está quedando nada. Sin embargo el corazón no quiere resignarse, a escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, así por así. Que se mueran de envidia y de celos, los que nunca han amado de veras. Dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, así por así. Dilo tú, dilo tú, dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentiras. Dilo tú, dilo tú, dilo tú, que se llena tu pecho de orgullo, al sentir que mi amor es tan tuyo. Que se mueran de envidia toditos, que critiquen la forma de amarnos. Que este amor tan sincero y bonito, no lo rompe nadie, así por así. Música Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Música Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Música Música Quiero gritar Quiero implorar Quiero implorar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Música Oigo tu voz Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Música Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si andando el tiempo de mí te cansas Y te alejas? Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido Para ver la reacción, que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido Para ver la reacción, que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Todo un desastre de locuras Como si el mundo se estrellara Un cataclismo para los dos Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Una noche tibia Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y tú pienses en mis besos y yo añore tu amor Y en la noche hermosa de pleniluvio De tu blanca mano sentí el calor Y con tus ojasos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaraí Todo te recuerda mi voz te llama, cuñata ahí ¡Gracias! 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 Nunca más, jamás, jamás Iré a buscarte, pues mi orgullo puede más que mi dolor Nunca más, jamás, jamás, he de rogarte Y aunque me duela el alma, no humillarás mi amor Te perdono todo el mal que tú me has hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Te perdono todo el mal Que tú me has hecho Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho Para enterrar tus besos y olvidarme de ti Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Y si hoy vives más feliz, lejos de mí Señorita, me permite unas palabras Le prometo no abusar de su bondad Su belleza como un sol me ha deslumbrado Y quisiera conocerla un poco más Solamente una vez la he mirado Y ya creo haberle dado el corazón Señorita, tengo un presentimiento Que ha nacido entre los dos un gran amor Solamente una vez la he mirado Señorita, tengo un presentimiento Que ha nacido entre los dos un gran amor Señorita, tengo un presentimiento que ha nacido entre los dos un gran amor. Señorita, me permite unas palabras le prometo no abusar de su bondad su belleza como un sol me ha deslumbrado y quisiera conocerla un poco más solamente una vez la he mirado y ya creo haberle dado el corazón Señorita, tengo un presentimiento que ha nacido entre los dos un gran amor. Solamente una vez la he mirado y ya creo haberle dado el corazón Señorita, tengo un presentimiento que ha nacido entre los dos un gran amor. Señorita, tengo un presentimiento que ha nacido entre los dos y ya creo haberle dado el corazón un gran amor. Señorita, tengo un presentimiento ¿Recuerdas aquel beso que en broma me negaste? Se escapó de tus labios sin querer Y asustado por ello busco abrigo En la inmensa amargura de mi ser Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos El amor que te he dado No repitas jamás No me preguntes nada Que nada de explicarte Si el beso que negaste Ya me lo puedes dar Cuando vuelvo a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te digo No podrás olvidar Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Cuando vuelva a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te digo No podrás olvidar Por compasión Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y cuenta los latidos De nuestro corazón No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Si sabes que hasta la muerte Cura ser solo de ti Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Pobre de ti ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres Si tú no quieres Mi amor Me voy de ti Para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrear bendición No habrá reproches No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Que es para ti Que es para ti Y que hiciste del amor Que me juraste Que me juraste Y que has hecho De los besos Que te di Y que excusa Puedes darme Si faltaste Y mataste Y mataste La esperanza Que hubo en mí Y que ingrato Y que ingrato Es el destino Que me hiere Y que absurda Es la razón De mi pasión Y que necio Es este amor Que no se muere Y prefiere Perdonarte Tu traición Y pensar Y pensar Que en mi vida Fuiste flama Y el caudal De mi gloria Fuiste tú Y llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué debo Dime entonces Tu abandono Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo En mi recuerdo Junto a Dios Y pensar Y pensar Que en mi vida Fuiste flama Y el caudal De mi gloria Fuiste tú Y llegué A quererte Con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué debo Dime entonces Tu abandono Y en qué ruta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo En mi recuerdo Junto a Dios Por alto Está el cielo En el mundo Por hondo Que sea El mar profundo No abra una barrera En el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor Es el pan de la vida Amor Es la copa divina Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona Al hombre Por un hombre Yo estoy Obsesionado contigo Y el mundo Es testigo De mi frenesí Por más Que se oponga El destino Serás para mí Para mí Amor Amor Es el pan De la vida Amor Es la copa divina Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona El hombre Por una mujer Amor Es el pan Amor De la vida Amor Es la copa divina Amor Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona Al hombre Por una mujer Yo estoy Obsesionado contigo Y el mundo Es testigo De mi frenesí Por más Que se oponga El destino Serás para mí Para mí Amor Amor Es el pan De la vida Amor Es la copa divina Amor Es un algo Sin nombre Que obsesiona El hombre Por una mujer Te Amor Amor Cuando Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Y si alguien quiere robar tu divino corazón, diles que mi alma es de ti y la tuya tengo yo. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? En el cielo, en la tierra, en el mar, en la tumba estaremos los dos. ¿Cómo quieres, ángel mío, que te olvides si eres mi ilusión? Si mi vida solo es tuya y tuyo es mi corazón. Cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Piensa en los besos de amor que me diste y que te di. Y si alguien quiere robar tu divino corazón, diles que mi alma es de ti y la tuya tengo yo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea como estoy llorando de amargo dolor. Es tan difícil controlar, tanta amargura, que no me importa terminar en la locura. Si ya murió mi viejo amor, ¿para qué vivo? Si ya no tengo valor, si ya no tengo valor, de nada sirvo. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea como estoy viviendo, como estoy muriendo por mi viejo amor. Adelante, que quiero que vea como estoy llorando. Adelante, quien quiera que sea, que me esté tocando las puertas del alma. Adelante, que quiero que vea como estoy llorando por mi viejo amor. Adelante, que quiero que vea como estoy llorando por mi viejo amor. Gracias por ver el video